En el video de hoy, si de Opancraz, soy yo, nos enfrentaremos al reto de escaleras en Minecraft En la cual tendremos que sobrevivir a 4 diferentes escaleras Las cuales nos pondrán a prueba con diferentes retos O bueno, a mi me tendrán que poner a prueba ya que a veces soy medio malo jugando Pero no será fácil, ya que cada vez que termines una escalera Tendremos que enfrentarnos a un boss El cual puede que sea o muy noob o muy pro Y no solo eso, sino que también tendremos un ayudante ¿Será que podremos pasar todas las escaleras de manera fácil? Si crees que es así, no olvides dejar tu like y suscribirte Y ahora si, comencemos con el video Entonces amigos, están preparados para que nos enfrentemos a las épicas escaleras ¿Cómo que no, amigo? Sí, escaleras eléctricas No, de esas monjito ¿Cómo que escaleras eléctricas? No, no la de las otras comerciales, sino escaleras de Minecraft No quiero la silla eléctrica No, ahí luego te llevamos el fiquito con el férmol Mira, mira, tenemos la de iron, tenemos la de oro, la de diamante y la de nederite Pero, ¿por qué te la chingas? Ahorita tenemos que revisar los compres, hermano Ay, felicidades, encontraste comida No, 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 guacho, guacho, antes de que iniciemos tenemos que hacer esto Equípate antes de aventurarte Entonces, ahora sí, ya podemos agarrar todos los compres Agárrenme, agárrenme, agárrenme una manzanita Pude haberme lo hecho antes Es que, loco, te avita lo lego Es que así no va Es que, hermano, yo soy un jugador profesional Me pones juegos y piernas y yo las abro A la madre de la madre de la madre de la madre de la madre Ahí está, le quitamos la manzana de oro Qué gracia mientras se ponía a hablar Pues mira, aquí estamos Bueno, pues yo me chingo la ropa de este no pese Bueno, está bien, sin problema Bueno, entonces ahora sí, vamos a arrancar con la primera escalera Que es la de hierro A ver, antes de que subamos, ¿qué crees que hay arriba? Espera, espera, espera No, 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 ¿qué crees que hay arriba? Relájate, bójate Déjame, déjame ¿Qué crees que hay arriba? ¡No! ¿Qué crees que hay arriba? Vá, quise, vá, quise Hágase por allá Yo creo que hay un cofre con tesoro Ok, ¿y tú chica qué crees que hay ahí arriba? Yo creo que hay un golem ¡Ay, no sé qué onda! ¡Ah, no me voy a dar un golem! ¡Me dio gracias! ¡Ay, hierro! ¡A la madre! Bueno, y ahora sí, suba, 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 suba ¡Sí! ¡No, no tienes que romper eso! Mira, mira, tenemos que entrar por acá ¡A la madre! ¡Ok, ok, ok, ok! La primera prueba por lo que usted viera es su parkour, amigo Hoy está facilito, ¿eh? O sea, bueno, no está fácil A ver, mejor avance la dorada A ver, ahí está ¡Ah, la bestia! Ok, allá voy, allá voy Ahora sí, vámonos, prepárense ¡La leyenda, Rodríguez! ¡No, por gracia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, la madre! Ok, estamos en un laberinto por lo que estoy notando Pero mira, ahora sí podemos guiarnos por acá Derecha, izquierda Amigo, creo que nos perdimos, ¿eh? Ahora todo cambió Creo que sí nos perdimos Derecha No No, abrió por la derecha ¿Qué pasó? Boludo, boludo, es por acá, boludo Te perdiste Por acá a la derecha Ahora a la izquierda Amigo, me separé de ustedes Por acá Hay unas flores azules ¡Hola, papi rey! ¡Ah, qué hago, papi rey! ¡Oh! ¿What? A ver, agarra uno Es nada más uno Nada más uno de tu viejito A ver, yo agarré uno, listo Ok, ok ¿El chivio? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El de gracioso! ¡El de gracioso! ¡Ya sí quiere subir así! A ver, aquí ¡Hola! Mira, aquí hago, aquí hago, aquí hago Mira, te voy a dejar un regalo Mira, a ver, quita este aquí Rápidamente Amigo, maldito traposo Pero mira, ten este regalo Yo me tengo que quedar con el otro Ok, denle click de hecho a la cuenta de ese Uno, dos, tres Y mira, ya tenemos más corazones ¿Ya vieron? Tenemos más corazones Nada más es uno, eh No, 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 no es abusivo No es abusivo No, es un chituronchito ¡Es mío! ¡Ah, sí, cierto! A ver, a ver, a ver ¿Cómo se te ve? ¡Ah, mío! Se te ve muy, muy fachita, eh Me gusta A ver cómo se ve Mira, ahora sí vamos a la moto A ver, ¿a dónde nos lleva? ¡Eh, mira! Aquí está Esparta, amigo Ay, qué bonito A la ve... What the fuck A ver, a ver, a que Esparta nos va a ayudar A la ve, a la ve, a la ve Se lo acaban de quebrar A ver, maten, maten, maten Esto es el mini jefe, creo que por lo que noto A la ve, a la ve Trae más zonas de oro Hay dos mini jefes Eso no es uno No, pues es que es Este es el mob de la votación fallida de Minecraft, eh Era ese, el Blaze este Como gladiador ¿No era de Minecraft Dungeons? Creo que ese parece un poquito más... Ahí está, pensé que era No, hace años No me acuerdo en cuál minecon Hubo votación para meter ese mob y no ganó A ver, vamos a ver qué pasaría Si íbamos a votar A lo mejor ya votaron por él En la minecon ¿Puede ser? Oh, nice ¡Ah, pero mira! Ahora ya está abierta la puerta De las escaleras Miren, miren Ahora sí podemos ir por acá Por acá podemos ir Es que ahí arriba, Dani Yo creo que... Si se cierra, se abre otra Exacto ¿Cómo era? No, si una puerta se... Perdón, pasó ese güey Es que me caí A ver qué se... No ¡No! ¡Degraciado! ¡A la mano! ¡Me le han hecho en la escalera! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡No! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la vecha! ¡Es parkour de pepinillos! ¡De los pepinos de mar esos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo! ¡Me le le! ¡Me le le! ¡Me le le! ¡Me le la pata! Amigos, está muy complicada esta cosa, ¿eh? ¡Poco! ¡Poco! A ver, poco a poquito ¿Por qué no se va a depicar, gracioso? Para, ya, pero ya tengo que hacer ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, mi compa? Amigo, casi no la fue Qué gracioso, qué gracioso que se puso a hacerla así A ver, me venía aquí Ah, para acá Ah, quema Casi un tropo también ese güey No, no es cierto Mira, no nos quiere dejar pasar Adiós, blanco No manches Tienes que cruzar con mucha sabiduría Pero no para allá ¿Ya viste? Vámonos Hay que alejar la zona A ver, déjame agarro esto Ok, ahora tenemos que hacer como un tiro al blanco Y tenemos que darle a las flechitas estas Yo le doy a la primera Si le doy pancreasio, le doy un beso a Pervor No, no le di, amigo A ver, más arreglisita Se la tiene que hacer ¿What? Ya podemos irnos Espérate, espérate No, espérate Hay que seguir aventando las flechitas Y se va abriendo el camino Para allá, ¿será? Ok Ahí, 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 ahora sí Ok, y falta Falta arriba Maldito Creo que salió Ah, sí, sí, ya, ya ¿Qué le pasa? A la madre, se murieron Los espero Me dijeron desgraciados Hola, sí, amigos Abramos el cofre Ok Por lo que nosotros nos van equipando progresivamente Poco a poco ¿Cómo te queda el pantalón? Parece que trae una Parece que trae una riñonera No sé qué cosa Es que la traigo doblada No, creo que van hasta arriba De los... No, en mi época se ponen así ¿En tu época? ¿En tu época? ¿En tu época van con Tarzano? ¿Así cosa? ¿What the fuck? ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Este es el Mike! ¡Este es el Mike! ¡Este es el Mike! Mira, aquí vamos a ver Mira, y ahora tenemos que... Ok, what the fuck ¿Y este quién es? Hola, un nariz Creo que son los que... ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la bicha! ¡What the fuck! ¡Es el Papey, Messi! ¡Ah, la bicha! Amigos, también enfierrados Mal que les pegue, que les pegue Bueno, esto va muy fácil Ah, pero no aguantan, ¿eh? No aguantan nada No aguantan mucho Oye, no, no, como que... No, pues como que no aguantan mucho A ver, vamos a la siguiente A ver qué hay en la siguiente escalera A ver, ahora sí En la siguiente escalera ¡Viejito, viejito! ¡Hola, madre! ¡Cúmete, cuéntenle, vamos a la... ¡No! ¡Várate, vete, viejito! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar el cabrón! ¡Ey! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa rata no quiere subir! Ok, ok, ok ¡Vamos, es que se sube, que se sube, que se sube! ¡Venga, esa! ¡Venga, pañete! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, lo hice! Ok, ok ¡Hola, madre! No, me diga, rata me querías tumbar ¿Me querías tomar maldita, viejita? A ver No, yo no, yo no Espera ¡No! ¡No! ¡El de gracia! ¡No! ¡Empécil! ¡A la merda, rata! ¡Estamos tratados de arriba! ¡A la mano! ¡Viejita, descalte! ¡A la mano! ¡Ecuérdense! ¡Ecuérdate! ¡Soy Dalai! ¡Ay, no puede ser, lo maté! ¡Perdóname, chica! Pues ahora sí, amigos Vamos a cruzar este parkour ¡Con mucho cuidado! ¡Parkours! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ya valió! ¡No manches! ¡Pero puedo hacer esto! Ahora sí, con permiso Con permiso, con permiso, chicas Tenemos manzanita No, creo que no la llevo ¿Eh? ¡Coco no la llevo! ¡Coco no la llevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me ha arrebatado la vida, desgraciados! ¡Ahora sí! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que se aventuren! ¡La aventuren! ¡No, amigo! Es que ¿cómo no llego? ¿Cómo? ¿Cómo es que llegaron ustedes? ¿Estoy disparando flechas de lava, hermano? Me estoy disparando ¡Ah! Es que las paso a través de la lava No Es que las estoy atravesando Pero mira A no ser A no ser que A no ser que el pro A no ser que el pro Ok, ok, ok Aquí es un salto Ah, ¿sí? Es un salto ¡No, vete, carajo! ¡Amigo! ¡Mira, le di la cabeza! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, a mi favor! Con mucho cuidado Ahí está ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No es tan rata! ¡No es tan rata! ¡No es tan rata! ¡Rápido, acarra el casco! ¡Viejito, apaga! ¡Apaga, apaga, apaga! ¡No, tengo casco! ¡Impécilo de esta base! Pues ahora sí, amigos Vamos a darle Aunque no me hayan dado Mi casco Porque alguien No, sí, eran cuatro Ah, muchas gracias, hermano Te lo agradezco Gracias por eso ¡Ahora sí, vámonos! ¿Es un hoyo? ¿What? A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, es... ¡Oh, mira! Tenemos botas acuáticas, loco Ahora podemos hacerle Así como los peces Vamos a darle todo Ah, no manches Es un hoyo acuático Ay, no, amigos Es un nivel acuático ¿Pero qué te pasa? Es un nivel acuático Mira Pancracio Pancracio, hay que esperar 10 segundos Si no muere, vamos con él ¡Amigos! Hay que aclimatarnos Amigos, no hay problema Si pueden caer Cáiganle Miren, los espero Síguele, güey Síguele Síguele, síguele Síguele, síguele Rata de bunda Rata de bunda ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ahí está! Mira, podemos respirar debajo del agua O sea, qué cool ¿Quién dice? Las estas cosas ¿Cómo se le llaman? Como las aletitas Algas Algas No, las aletitas Nos dan como una respiración acuática Si no estoy mal Y ahora, lo que estoy notando Es que necesitamos encontrar algo Creo que es como la verita ¡Ay, me pasó esto! Es como la verita acuática esta cosa ¿Tenemos que encontrar a lo mejor algo? Me marean las algas Hermano, tranquilo No pasa nada Dile, no me marees Dile, no autorizo Y no autorices Que te empiecen a hacer cosas raras, hermano Tú tranquilo A ver, por acá arriba Ah, ya encontré la salida Ah, no ¿Qué encontraron? Encontré la... Encontré una palanca Entra la palanca Entra la palanca Dice, busca la llave de la entrada Dice, llave nivel acuático Ah, pues es esa A ver, ¿dónde está Silvio? La agarro Ah, sí, agárrala, agárrala, agárrala Mira, estamos del otro lado, hermano A ver, por acá Yo te sigo, viejito Por aquí Mira, por acá Mira, aquí la encontré A ver Aquí estaba A ver, déjame ir por allá contigo Ahí Ahí, ahí estaba Ah, entonces sí A ver, ahí está No le damos Muchas gracias, hermano Mira, por acá Luego a la derecha Luego aquí es todo recto Y otra vez hacia la derecha Y aquí, ahora sí Ya es como que el final Pues es todo chido, ¿eh? La verdad está muy bonito Pero a ver, ahora sí ¿Qué? ¿Cómo? Muy ciego, chicos ¿Qué? A la vez Se viene hasta el raptor Aquí, loco Para que no se olvide ¿Y ese hielo gigante arriba? Ah, ese la hizo lo hielo Ah, ese, ah, what ¿Qué se lanzó? Yo le dije, güey Esa cosa Ese no me lo conozco, tú ¿Qué se dice? Mira Mátalo, mátalo ¿Qué es este, güey? ¿Este era? ¿Ya? ¿Este era todo? Estuvo épico Pues es que a mí ¿Qué vas a hacer de gracia? What the fuck Amigo, ¿qué es esto? Porque hay un piglet en el encuerado Ay, no, machi Yo tomo el piglet Yo tomo el piglet Amigo, ¿qué es esto? A la vez No lo sé, no lo sé Pero hay que tomar A la vez Ok, gracias a Dios Nada más un poquito Ah, así de fácil No fue tan complicado ¿Cómo que tu mamá? ¿Qué haces? ¡Pá, gracio! ¡Viejo desgraciado! Tenemos que poner ¡Adiós! ¡Hermano, tenemos que salir De gracia! ¡Si me matan ya no regresamos! No te preocupes Hay botones aquí, Dani Ah, pues mira Si no lo quitamos A ver Espérate, espérate, espérate Si no lo quitamos Aquí, ahí está Ahora sí, viejito desgraciado ¿Qué decías? ¡Adiós! ¡No vemos! ¡Y cruzamos! ¡Cruzamos así! ¡Bueno! ¡Se cruzó, se cruzó, se cruzó! ¡What the fuck! ¡Es una calavera! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¡What the fuck! Me perdí ¡Ay, no! Otro laberinto ¡No, otro laberinto! ¡Adiós! ¡Estoy perdido! ¿Dónde está? ¡No los veo! Todo oscuro Con mucho cuidado No se vayan a perder Vean en el piso Van en todos lados Otra placa de presión Acabo de encontrar Yo también una placa de presión Pero creo que no sé Ah, volví al inicio ¡Ah, la bestia! ¡No, what! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Están apareciendo monstruos! ¡Ah, la bestia! ¿Cómo bajan estas cosas, sí? No mucho Pero bajan lo suyo Para acá a la derecha A la izquierda No hay nada ¿Será por acá? Es que yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Y por acá? Me voy por ese camino Pero estamos avanzando Que es lo importante O sea, se está avanzando Pero siento que estamos perdidos Ah, mira Aquí está Chibio Aquí está Chibio ¿Cómo andamos? Con mucho cuidado A la bestia ¿What the fuck? ¿Esto qué es? A ver, está ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? Espérate Unas zapitas Ahí se las dejo Me pongo esa Pero ¿No tienen otra pecherita Ay, que le sobre Porfa Es que necesitas Yo no tengo pechera Se las robó el todo Pero No, ¿cómo? Yo jamás Hermano, pero necesito Oigan, ¿y cómo me pongo la zapa? La zapa no me deja Y ahora ¿Cómo se quitan esto? A ver, tenemos que quitar esto No, esto aquí no es Esas ¡Oh! Es hasta abajo Ya lo noté Ok, ok Ahí está Y puedo ponérmelas Ahí está Pues ahora sí, amigos ¿Saben qué? Iniciaron este parkour Ahora Oye, hay un güey de Culiacán disparando Ah, pues ahí Tiene que tener cuidado Porque no hay checkpoint ¡Es rápido, es rápido! Uy, rapidito Para acá ¡Hala, padre! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Se vuelto a hablar ¡Ay, hermano! Que no digas eso Que yo me pongo muy triste Ok, para acá Para acá Creo que es esto Para acá Más arriba Ok, amigo Estoy muy nervioso Me caí Qué bueno, por tonto Mira, para acá arriba Oye, eso está siendo rápido Hasta ese No se está fallando tanto Para acá Para acá ¡No! ¿What? ¡No! Dani ¿Qué pasó? Yo soy mexicano ¿Qué pasó? Me encerraron aquí Tienes que salir de ahí, hermano A ver ahorita Cómo te logramos acá Para acá ¿Por qué me empujaste? ¿Por qué me empujaste? ¡Me digas gracioso! ¡No fue! ¡Me empujaste! ¡Me digas rota! Ahora sí Que se haga, que se haga Que se haga Con mucho cuidado Ay ¿Sabes qué? No se puede así No se puede así Es que no he comido No me echaba mis chuletitas Me echaba mis chuletas Ahora sí ¿Qué te pasa? Me digas No caí Ay, me caí Perdóname No se sigue cayendo el peso ¡Ya! Hermanos Que acabo nuestra moneda Más se devalúa Chicos Por favor Parecieron la economía argentina Ay, ¿cómo? Mira, mira Con mucho cuidado Para acá, para acá Y para... Uy, ok Para acá Y ahora sí Mira, Rita, traca ¡No! Es una rata asquerosa Palito de un asqueroso Sardoso Ay, 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 ay ¿Pero por qué me picas, Dani? ¿Por qué? No, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¡Ay! ¡Ay! ¡Así que me caigo, desgraciado! ¡Vámonos! Víjito ¿Estás allá arriba ya? ¿Dónde estás tú? Eh, sí Sí, más o menos Ay, ya voy Yo Me tumbaron los esqueletos al final No, manche ¿Qué te tumbaron? Además esqueletos ¡No, hijo de puchas! ¡Esqueletos! ¡Ah, la madre! Además esqueletos ¡Apáguenos! A mí no Lo tienes que... Ay, ay, hola, compa ¿Cómo andamos? A ver, ¿a qué le he ido? ¿A qué le he ido, mijo? Ok, ¿se pongas a disparar? No, no voy a disparar Yo bajo un lado Yo bajo un lado No, no voy a soltar una flechita Mientras estás así ¿Qué tal? ¿Qué tal está ahí abajo el clima, viejito? Eh, pues muy bien Aquí la economía sigue bajando Estoy más esqueletos ¡Ay! Ahí atrás hago Dani ¡Ay, Dios mío, imbécil! ¿Qué, qué, qué, qué? Amaro Se viene al final, al final, al final, al final Que lo logramos Que lo... No, no, no Chivio, chivio, chivio Ay, 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 ay ¡Ay! 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 ¡No! ¡Rata inmunda! Ay, qué divertido Adiós Por favor, ya Ahora sí nos toca pasar, hermano Uy, 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 uy Me pongo en la armadura todo rápido Ahí está Ahora sí, espérate Acá le he hecho What the fuck ¿Qué? 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 Mira, acá es otro lino, loco Ya está Se lo besa, 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 se lo besa Ah, se la madre se lo quebraron en un solo golpe What the fuck Pero, a la bencha Espérate, déjame, me pongo acá Rápido, rápido ¿What? En la pala, en la pala, en la pala ¿Qué vio? Me están besando Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? No, chivo Chivo, por favor, alejate Que no te beses, que no te beses Apareció otro ¿Cómo? Ah, a la bencha Se nos está juntando el changaro Se nos está juntando Ok Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué solo van por contra mí estos güeyes, por favor? No, 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 no Ya, ya quebraron, ya quebraron Ay, 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 ay Ahí pegan, ahí pegan Ya eso es todo Hola, a la bencha Uy, qué divertido Hermano, eso es A ver, eso es aquí Hola, a la bencha Oye, está muy chido, eh Entonces ya no habría ningún malo ¿Será que lo...? No ¿Por qué me picas? El único malo aquí es Pancracia No, yo no No, viejo desgraciado Desgraciado Pero ahora sí, vamos a terminar, hermanos Vamos a la botoncita y a ver qué nos dispara al final Este es el final, bro Aguata Estamos en donde mismo, ¿no? Mira, felicidades Eh, mi cumpleaños Ah, mira, felicidades Ah, sí logró Happy birthday to me Bueno, chicos Déjense like si les gustó el otro video de las escaleras Ay, estoy muy perdonísimo Bueno, ahora sí Pero Eléctricas Pero la silla eléctrica Como sea, pero bueno A mí me gustaría ver Nos vemos a la próxima, chicos Chau, chau Adiosito Adiós Adiós Adiós